¡Buenos días a mi nuevo agricultor! Producto asesor de ventas en maquinaria Valentín Mota, de motores y tractores del norte, distribuidor autorizado John Deere. Y el día de hoy nos encontramos en la subversal Estación Manuel para invitarte a que aproveches los precios especiales que tenemos en aceites, vitros, refacciones y todo lo que necesites para el mejor mantenimiento de tu equipo John Deere. El día de hoy me permito también montar en estas instalaciones la línea de tractores 6003. Iniciamos con el equipo 6603, un equipo de 6 cilindros con cabina con la capacidad de potencia de 123 caballos. Y su compañero, el 6403 en 4 cilindros, pero en conducción abierta y con un caballaje de 109. Estos dos equipos de la familia Merit son unidades muy versátiles para las exigencias y trabajos de esta zona. Asimismo, estos dos ejemplos tenemos también nuestras más líneas de equipos en 3 cilindros, 4 cilindros, dependiendo de tus necesidades de trabajo. Acércate con nosotros para asesorarte y brindarte las mejores opciones de financiamiento que nos metamos. Repito la invitación para que nos acompañes y aproveches en este mes todo lo que tenemos para ti en esta circunzal y en cualquiera de motores y tractores del norte, distribuidor autorizado John Deere. Y recuerda, amigo agricultor, en Motranosa estamos listos para atenderte. ¡Gracias!